Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, nos encontramos en este momento del programa, a esta hora, a través de Chincha TV y a través de todas las plataformas digitales para conocer también la realidad educativa porque muchos dicen qué están haciendo, cómo están trabajando, qué campañas realizan. Y hoy me encuentro, gracias por haber aceptado la entrevista, con la especialista del equipo de convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, la psicóloga Gladys Munayco Vivanco, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, señora Gladys? ¿Qué tal? Bienvenida aquí a Chincha TV. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por este espacio, esta oportunidad que me brindas a tu disposición. Señora Gladys, usted como especialista y también psicóloga, obviamente, se va a realizar una campaña ese 29 de mayo, denominada Saca de Tarjeta Roja la Violencia. Así es. ¿De qué se trata? En primer término, les traigo el saludo a nombre del director de la Unidad de Gestión Educativa Local, el licenciado Wilmer Torres Patías. Este trabajo de la campaña se viene realizando en función a esos altos índices de violencia escolar que se viene presentando en las instituciones educativas, como también prevenir la violencia, anticiparnos frente a situaciones de violencia que pueda afectar emocionalmente a nuestros niños, de repente en el aspecto físico, psicológico, sexual. Necesitamos saber guardar el bienestar de nuestros niños. Qué bueno. Y esta campaña se ha hecho con ese fin. No es, de repente, usted ya lo ha dicho muy bien, se están adelantando. No es que pasen el momento y recién actuar. Ya están actuando para evitar estas cosas, ¿verdad? Así es. El trabajo articulado que se viene realizando con los aliados estratégicos de MUNA, de los 11 distritos, nos hemos reunido previamente, de igual manera con Salud Mental, Nuevo Horizonte y Sentinela, con el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, la Policía Nacional. Un trabajo en conjunto, de tener una sola mirada en función a las actividades preventivas que se ha programado dentro del plan de trabajo de convivencia escolar. Por ello es importante remarcar el trabajo que se viene impulsando en las instituciones educativas con la presencia de estos aliados a través de charlas, a través de atenciones psicológicas, a través también de ese trabajo desde el Hospital San José, te comento, que se realizó un convenio con ellos, en donde ellos nos hacen la propuesta de 10 psicólogos que nos apoyen en las instituciones que nosotros vamos a focalizar, donde nos encontramos con problemas de violencia. Entonces, estos profesionales que se encuentran en cada uno de los distritos van a intervenir una vez o dos veces por semana para este apoyo socioemocional de nuestros niños. Entonces, también es un trabajo que se viene realizando, ejecutando, con el Hospital San José, y de aquí quiero agradecer. Coordinado, ¿no? Así es. Que no es de hoy, ya ustedes vienen trabajando así. Así es. Lo que no queremos es que las instituciones educativas tengan la intervención de varias instituciones que vienen a promover algunas charlas. O sea, el trabajo tiene que ser desde la UGEL para coordinar y de esta manera focalizar y que tengan una intervención por institución educativa de los aliados estratégicos. El hecho que eso va a ser de gran ayuda. Claro, porque tenemos 400 instituciones educativas, tanto estatales como privadas. Así es. Entonces, es importante que nuestros aliados nos apoyen, contribuyan con un trabajo coordinado. Entonces, de esa forma estamos nosotros realizando las actividades preventivas con ellos y siempre estamos pendientes de los casos que se presentan para atenderlos de forma oportuna. Exacto, qué bueno. Y en sí, este 29 de mayo, ¿a qué hora iniciará esta campaña, el lanzamiento de la campaña para que de repente los padres y familia, en dónde y qué entidades son las focalizadas? Te voy a hacer una pequeña reseña del año pasado que tuvimos los casos de violencias que estaban ya por las calles. Se habían trasladado a las calles fomentando el desorden en la vía pública, tipo pandillaje. Exacto. Y que ahora se ha paralizado con un trabajo que viene representado por el director de la UGEL, Wilmer Torrematías, es una persona que ha estado en todo momento coordinando también con las autoridades. Ha disminuido. A fin de que disminuya, se paralice la violencia. Claro que no la vamos a eliminar del todo, ¿no? Pero por lo menos ya no se da esos tipos de vandalismos en las calles, ¿no? Está más controlado. Entonces, el año pasado se realizó una campaña, sácale tarjeta roja a la violencia, chincha te quiero libre sin violencia, si se denominó. Y focalizamos tres instituciones, alma mater de la provincia de Chincha, como instituciones vitrinas. Y para este año es importante descentralizarlo. En los 11 distritos hemos focalizado una institución vitrina. ¿Qué significa la institución vitrina? Es donde se van a concentrar las autoridades de ese distrito, a fin de que tengan presencia, que se involucren en el trabajo que realiza la institución educativa de su ámbito, de su localidad. Que haya ese compromiso de apoyo, porque la educación es importante, es elemental. Necesitamos estudiantes que mejoren sus comportamientos, sus conductas, pero para ello es importante el apoyo también de las autoridades, porque nosotros solo no podemos trabajar. Y también con los padres de familia. Es primordial el trabajo articulado. Entonces, de esta forma, para este año se han focalizado las 11 instituciones educativas, una por distrito. Tenemos los turnos, turno mañana, 10 de la mañana, turno tarde, 3 de la tarde y turno noche, 7 de la noche. Así es. Entonces, todas estas actividades, esta campaña, este lanzamiento, tiene un propósito de fomentar, promover una cultura de reporte. Sea víctima o testigo, reporta a la plataforma del CIC-CB. Así es. Esa es la consigna. Ese es el trabajo que nosotros estamos impulsando a nivel de las instituciones educativas. Y anticipar, pues también, a la violencia, a los riesgos que se puedan presentar a lo largo de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y debemos estar atentos a las alertas que se puedan dar, que se puedan surgir en las instituciones. Me ha gustado algo importante que usted ha dicho. Que en cada distrito que está focalizado en una institución educativa, en esta campaña, saca de tarjeta roja la violencia, estarán las autoridades. Qué importante es que las autoridades participen activamente, no solamente del sector de educación. Pueden ser autoridades del distrito, no sé, el alcalde, alcaldesa, o en este caso la sobrefectura, la policía. Creo yo que si todos suman esfuerzos, esto va a mejorar. Así es, se ha coordinado con las autoridades, a fin de que ellos, por cada distrito, estamos haciendo llegar los oficios de invitación, para que ellos garanticen su presencia en estos distritos, las autoridades que corresponde a su distrito. Estén presentes y apoyen. Desde la UGEL estará presente el subprefecto del distrito, el representante del centro de emergencia mujer, el jefe de demuna, un representante de salud mental. Es decir, cada distrito tendrá sus autoridades en estas instituciones designadas como instituciones vitrinas. Entonces, de esta manera, se está ya trabajando. Ya no lo vamos a realizar esta actividad con los padres de familia como se realizó en otros años. Ahora lo queremos hacer, este trabajo con todos los que integran la comunidad educativa, también los padres, pero en este caso al presidente de APAFA, a los que integran este comité, para que también apoyen. Entonces, de esta manera, yo creo que es importante remarcar el trabajo que sigue. Ya hemos visitado las instituciones educativas, por ejemplo, Miguel Grau, Juan Cede Mora, la institución... Coordinando con las instituciones. Sí, se está ya coordinando con cada una de ellas para garantizar la ejecución de esta actividad. Y no solamente una actividad. Que esa actividad se sostenga, se mantenga en el tiempo. Eso, que le dé sostenibilidad, ¿no es cierto? Así es, no solamente es una actividad y... Un día y chao, claro. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, entender, sensibilizar a la comunidad educativa. Que estemos muy atentos frente a las alertas, frente a los casos de tocamientos sexuales que se están dando, se están produciendo en los hogares, en las familias. Necesitamos, señores padres de familia, que haya mayor preocupación, mayor atención, esos espacios de comunicación con los hijos, a fin de saber qué está ocurriendo con ellos y cómo abordarlo, cómo atenderlo. Si no conocen ustedes las alertas, los síntomas que presenta un estudiante con algún bullying o un estudiante que ha sido tocado, abusado sexualmente. Entonces, todo esto nosotros estamos trabajando desde la institución educativa. Entonces, gracias. No hay nada mejor en una labor que descentralizar. Y creo yo, ustedes están haciendo un trabajo muy bueno, porque no solamente es chincha, tiene distritos. Y eso es lo bueno, que los distritos también sientan que el trabajo es un trabajo macro, especialista. Así es. San Pedro Acarpana, Chavín, todos los distritos están ya listos, esperitos, para la ejecución de esta campaña y por ello hago una invocación a todas las instituciones educativas, porque no hablamos de las instituciones vitrinas nomás, hablamos de todos en su conjunto, tanto instituciones públicas como privadas. Hagamos, pongámonos de pie firme para un trabajo articulado, para buscar sobre todo el bienestar emocional de nuestro niño. Necesitamos que nuestro niño esté instable para que este aprendizaje sea fructífero, benéfico y llegue en buenas condiciones. Porque los chicos, cuando están quebrados con algún problema emocional, lamentablemente no fluye, ¿no? Por más que a veces hay ese esmero, ese esfuerzo, no hay esa concentración. Entonces necesitamos tener a nuestros niños aislados de todo tipo de problemas, sobre todo que en el hogar de repente los padres se agreden entre ellos y los hijos están observando y quieras o no repercuten en su persona, repercuten en el aprendizaje de nuestros niños. Entonces por allí queremos nosotros sensibilizar a los padres de familia. Qué gusto, qué gusto que usted nos hable con la realidad, porque son las cosas que pasan, ¿verdad? No podemos estar ciegos o dejar de lado lo que ocurre en nuestro contexto. Especialista, tenemos también otro interrogante o un mensaje que usted quiere darle a los papás, a los padres de familia, a los propios alumnos, ¿por qué no? A toda la comunidad educativa para que siga sumando esfuerzos. ¿Cuál sería su mensaje, por favor, a toda la comunidad educativa? Así es, que estemos muy alerta, que nosotros conozcamos, identifiquemos un caso de violencia sea psicológica, física o sexual, a toda la comunidad educativa involucrada o los padres de familia. Necesitamos los cuidados, las atenciones y sobre todo poner en práctica la escucha activa. Esos espacios fluidos de comunicación que no se debe perder en todo momento. Escuchar a nuestros chicos y sobre todo señores padres de familia brindar esos espacios para ayudarlos en sus aprendizajes. De lo contrario, no va a haber logros de aprendizaje si no hay ayuda del padre de familia. Muchas veces los problemas los tiene que resolver el maestro. Entonces, trabajemos padres de familia, docente de la mano, para buscar el bienestar y las mejoras de aprendizaje porque todo va a redundar en el aprendizaje del estudiante. Si queremos en el futuro hijos fructíferos, hijos que tengan una mirada distinta, diferente, para lograr alcanzar una carrera, todo va a depender de nosotros los padres. Si nosotros los padres no motivamos, no incentivamos a nuestros hijos, créanme que la autoestima y ese nivel seguramente de problemas va a ir agudizándose. Necesitamos solucionar. Necesitamos que nuestros estudiantes se desarrollen en sus campos, pero siempre con la orientación de nosotros, los padres. Entonces, señores padres de familia, preocupémonos un poquito más. Entiendo el trabajo que de repente ustedes están desarrollando, pero nuestros hijos están primero. Qué realista, muchas gracias, licenciada. Especialista del equipo de convivencia escolar de la UGEL Chincha que siguen trabajando. Es un trabajo arduo que ellos hacen. Yo soy docente y sé lo que es el trabajo en el sector educación. Psicóloga Gladys Munayco, de verdad, gracias por el tiempo. Sé que están trabajando y que este lanzamiento de este miércoles, pues es el lanzamiento de la campaña, pero ya la campaña en sí se viene ejecutando. ¿No es cierto? Y ustedes están trabajando el aspecto práctico. Muchas gracias. O despedida a toda la población de Chincha. Y este viernes, este miércoles, perdón, vamos a coberturar este importante momento, creo yo, porque es una noticia que debe alegrar a los chinchanos, sobre todo a los padres de familia. Soy despedida. Así es, Chincha. Te quiero libre de violencia. Y estamos trabajando. Estamos trabajando por tus hijos. Apóyanos a que mejore la educación en nuestra provincia de Chincha. Gracias. Muchas gracias, especialista del equipo de convivencia escolar de la UGEL Chincha, la psicóloga Gladys Munayco Vivanco, que ha tenido la deferencia de acompañarnos en el estudio del canal. Y espero que no sea la primera vez. Queremos para tratar algunos temas, para puntuales, para, como usted lo ha dicho, ¿no? Pasa algo y ustedes al toque toman cartas en el asunto, porque eso es importante. Muchas gracias. 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 Nos acompaña porque vamos a continuar y justamente vamos con un informe. Luego del sector educación, ahora vamos con un informe que ha preparado Rosy Mendoza desde el anexo de Quichua, en Guachos, sobre la falta de agua potable en este lugar. Y hace un pedido a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Vamos a ver el reportaje. Amigos de Chincha TV, Canal 60, nos encontramos camino a Quichua, anexo de la provincia de Guachos, donde hemos recibido la denuncia de sus pobladores respecto de la indiferencia de sus autoridades de turismo. Iniciamos nuestro viaje a Quichua, anexo de la provincia de Guachos, con la consigna de verificar la denuncia de falta de agua potable en este sector, de la falta de las autoridades que hoy ocupan el sillón municipal. Bien amigos, ya acabamos ya de llegar al anexo de Quichua y justamente nos encontramos en la institución educativa 22098 y vamos a constatar, incito, esta falta de agua que vienen sufriendo los estudiantes de esta escuela. Si queronícanos, ¿qué vamos a hacer? ¡Cuidarnos, hermanos! ¡Listo! ¿Para qué nos vamos a lavar, hermano? ¡Para cuidarnos! Ya, ¿para qué más? ¡Para nuestros hermanos! Ya, pero ahorita para aquí nos vamos a lavar. ¡Para cuidarnos! ¿Para nuestro? Ah, es eso, ¿no? Ya, listo. A ver niños, vamos a salir. ¡Ahí, señorita, quieren lavarse, pero no hay agua con la costa! ¡Bien! ¡Ahí, señorita, quieren lavarse! ¡Ahí, señorita, quieren lavarse! ¡Ahí, señorita, quiero lavarse! ¡Ahí, señorita, quiero lavarse! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Antiqui, piche, agua! bien amigos y nos encontramos con la profesora lo van a luna y es la profesora de la institución educativa 22 098 y profesora veíamos con cierta indignación la falta de agua a estos niños que carecen diariamente tienen este problema queríamos saber a qué se debe bueno señorita acá no contamos con agua potable lo primero es es no hay agua potable dice que han hecho pero no ahorita en estos momentos no está funcionando entonces quichua ahora todavía lo podemos conectar de la sequía ahora usted lo va a ver en cito pero más antes cuando todavía no se estaba conectada de la sequía usted hubiera visto acá no había agua absolutamente para nada yo he tenido que traer mi agua en botella para poder de repente preparar mis alimentos y tomar entonces hasta que un día me sorprendió una niña que traía en su agua en su tomatodo y era de color este así como color chocolate algo así entonces yo le pregunto le digo y todos los días me traes agua con cocoa o café le pregunto no que hierba es y luego la niña me dice pero profesora acá no hay agua en ninguna parte de quichua no hay agua potable ni al frente en joyo ellos toman agua del río entonces sería muy importante que la alcaldesa o alguna autoridad toma carne tome cartas en el asunto para poder mejorar de repente está tentando un gravemente con los derechos de niños así es de los niños y de toda la población porque es un derecho tener agua potable entonces si no hay agua profesora como ustedes hacen con los servicios higiénicos por eso nosotros tenemos que estar cargando a veces del ayuno hay un pequeño riachuelo por ahí de ahí tenemos que cargar agua y ahora que hay agua pasado pero se atora o sea tenemos dificultad se atora o está roto el tubo por ahí entonces qué hacemos nosotros tenemos que conectar de está conectado de la sequía ahora usted lo va a ver mi amigos de tv chincha nos encontramos aquí en una zona alta donde nos ha justamente dirigido la docente en la escuela la docente luna y justamente nos enseña que esta este es el agua de esta sequía la que ellos utilizan y que a su vez hay esta conexión que la lleva hasta la institución educativa que cuando se atora como hemos visto a veces no cae por regularidad y cuando hay este es el agua que los chicos toman el agua con la que los chicos se lagan las manos paradójicamente para comer los alimentos está ese lado y obviamente que constituye un grave riesgo para la salud y la integridad de estos pequeños profesora esta es de decir usted el agua que ustedes utilizan diariamente así es señorita es esta y si es que no va de repente por ex motivo por acá por el canal de irrigación que tiene quechua tampoco hay agua no hay agua todo el día es una suerte para ustedes de repente la naturaleza es la que manda así es así es entonces mira acá donde está en posada del agua para ir para pasar hacia la institución educativa mire a ver nosotros hemos tratado de limpiar esta parte pero de todas maneras no hay ninguna filtración así como ven la sequía pasa y justamente qué pasa si uno de estos niños se enferma porque nos decían que también el sector salud está mal porque no existe una posta aquí en este anexo no en el anexo de quichua no existe ni una posta no hay ningún puesto policial no 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 es un es un pequeño anexo yo creo que todo de ello existe en la en el distrito de guay mi amigo si continuamos con nuestro recorrido aquí en el anexo quichua haciendo caso de las denuncias de los padres de familia de la comunidad en cito que miren ustedes ahora hemos entrado a los baños que utilizan estos niños miren ustedes esta desinterés de las autoridades de repente realizar una coordinación con quien corresponda con la comunidad para que esos baños pues se puedan utilizar en favor de estos niños agua no hay como ustedes ven gotea nada más no hay agua miren ustedes bueno señor merino nosotros hemos venido hasta aquí haciendo caso de la denuncia de algunos padres de familia de los niños de la institución educativa 22 098 la falta de agua potable que no solamente es una cosa que afecta a los niños sino también a la comunidad en sí buenos días bueno señor periodista primeramente mis saludos este como usted ha verificado las cosas en cito lamentablemente nuestro anexo está abandonado por nuestras autoridades competentes de alcalde municipal del distrito con provincial de alcalde se está verificando el abandono incluso no hay un pase en robado los baños del camino sinceramente no tenemos un apoyo de nuestro gobierno también hay que integrar al gobierno central se supone que el gobierno se da fiscaliza contribuyentes en el sistema de impuestos hacia el estado entonces todas esas cositas debe tener bastante interés en nuestras autoridades yo señor o señor periodista yo nada más que se trata de sanar de todos estos problemas que tiene nuestro anexo estos baños usted está viendo los caminos el pase no hay prácticamente está incomunicado por 8 kilómetros en la búsqueda de entender este problema descubrimos que un tubo de desagüe hacía contacto con la sequía que lleve el agua hasta la mano de los niños y pobladores afectando gravemente su salud pobladores también hicieron eco del llamado a las autoridades para que hagan presencia en este sector por favor necesitamos agua potable para los niños ya que se enferman acá en la comunidad de quichua a pesar que estamos en plena pandemia del dengue pero las autoridades a veces no se preocupan por el agua los niños no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos y no sé las autoridades las autoridades no sé poco caso hacen siempre reclamamos y dice que nunca hay presupuesto dice que los alcaldes dicen que los presupuestos no alcanza no alcanza y realmente yo creo que el gobierno ha designado por supuesto de prioridad para todos los centros educativos primero y por total que contamos con este centro educativo 21 098 llegamos al lugar mira nuestros niños no tienen agua ni para que se laven las manos y pues invocamos a las autoridades por favor a ver si nos pueden hacer llegar su presencia para que al menos estos niños no se enfermen con toda el agua contaminada que tenemos muchas gracias señor bueno como dice el vecino los niños están en falta de agua y otras cosas más que necesarias necesitan como dice también el vecino simplemente pedimos a las autoridades que nos apoyen en lo necesario para resolver este problema del agua y no solo del agua hay muchos problemas en el anexo muchos problemas es un anexo productor y estamos prácticamente marginados no tenemos un pase en el río no hay no hay entrada ni salida hay un abandono total un abandono total de la jurisdicción de quichua por favor los niños no tienen donde en galoreo recreo pues mire si usted ve acá cómo está esta estructura no puede no tiene un pasamano algo que le asegura donde poder correr donde poder hacer su columna nada educación física educación física mire acá van a hacer educación física en este monte que hacen las autoridades las autoridades yo creo que es el gobierno donde ellos tienen el pleno esto la autorización para poder mandar a la maquinaria todo como se ve mire no tiene nada señorita a eso invoco por favor esta es quichua una quebrada que llama con desesperación a sus autoridades aquellas que al parecer sólo hicieron presencia en la búsqueda de votos en época de elecciones invocamos a la alcaldesa de la provincia de guacho señora eliana de los ríos ascona al teniente gobernador ignacio moreira grande a la desaparecida agente municipal berta abregú a no olvidar la de aquellos que los pusieron en el puesto que hoy ostentan mi amigo ahí estaba la denuncia bueno el reportaje de rosy mendoza quien fue a la ciudad de quichua en guacho verdad muy bien esperemos que esto tenga solución que las autoridades ayuden para que esto realmente tenga solución porque no es posible que estas personas niños jóvenes puedan estudiar en condiciones infrahumanas esperemos que sí amigos queremos agradecerle por la sintonía no olvide que tenemos el número de whatsapp verdad aparece en pantalla a ese número usted puede contactarse el 958 521 888 y también no olvide que usted puede interactuar con nosotros obviamente a través del whatsapp y ahora les cuento que visual creativa la academia tiene taller de oratoria para niños jóvenes y adultos en visual creativa puedes mejorar el desarrollo de tu hijo ahora todo y liderazgo nunca fue tan fácil con maestros titulados estudia la torre a oratoria y pierde el miedo a hablar en público ubícalos en calle grado 547 primer piso o al 9 8 5 3 5 4 6 9 6 gracias visual creativa la academia hoy estuvo en switcher y en la edición mireia vega gracias por tu excelente trabajo y también en producción en cámaras y en producción nos acompañó fabricio ramos que estamos algo agripados aquí en el canal todos pero ya ya vamos a estamos en plena recuperación no fabricio estamos también la recuperación nos vamos yo regreso mañana 8 en punto de la mañana y hoy a las 11 y 30 de la noche la repetición del noticiero yo regreso mañana profesor botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo botica y perfumería de arcángel solicita tu pedido mediante el whatsapp 9 7 4 7 4 7 6 53 o al 9 62 23 17 0 7 anótalo ahora ubícanos en plaza de armas 416 chincha alta costado del poder judicial botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud 1 2 2 3 2 2 2 3 3